Saludos mortales, soy Sammy Tarot SOS, Palabra de Bruja. Para el Congreso del Tarot Chile e Internacional les vengo a hablar sobre la Sumo Sacerdotisa en el Camino del Tarot. Para quien no sabe qué es el Tarot, es un método adivinatorio que funciona como oráculo y a través de 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 menores, nos cuenta el Camino del Loco. Puntualmente me tocó hablar sobre la Sumo Sacerdotisa, que es el arcano número 2. Nos habla de un comienzo y un final, un ordenamiento. Como estamos bajo una sociedad patriarcal, obviamente el Tarot también incluye estas ideas dentro de su nomenclatura y por lo mismo yo lo reutilizo y lo voy a resignificar a través del redescubrimiento de la Sumo Sacerdotisa, es decir, a través del encuentro del yo, el reconciliarte con tu ente interno, más allá de toda la ética, la moral, las costumbres, la educación, todo lo que la sociedad te va inculcando en tu mente para que tú sigas ciertos patrones culturales. ¿A qué te llama palabra de bruja? ¿A qué te llama la Sumo Sacerdotisa? Te llama a escuchar tu voz interna, te llama hasta cierto punto a sentir ese sexto sentido que te indica cuál es el real camino y si a esta vida viniste a ser simplemente un protagonista de tu historia o viniste a ser un telespectador de las historias ajenas. Por lo mismo, la Sumo Sacerdotisa es vital porque hay gente que se confunde y piensa que esta carta nos habla de alguien que pone control. Dentro del orden del Tarot, como el loco no tiene número, partimos desde 0, 1 y 2, yo la voy a contar como el 2 y también la puedo contar como el 3. Y como el 3 nos habla de el espíritu, es decir, te puedes conectar más allá del cuerpo, más allá del alma, conectar con tu espíritu y conectar con el exterior, con todo lo que ocurre acá al mismo tiempo, con todos esos planos y multiversos que no logramos comprender, pero que muchas veces vienen y nos susurran al oído y por eso buscamos a taromantes o videntes para que nos ayuden a entender un poco más cómo funciona la vida diaria. Adentrándonos en el mundo moderno, vamos a hablar del patriarcado. Y netamente ustedes van a decir por qué Samitarot Siovese habla del patriarcado, porque siempre se ha estipulado a nivel de sociedad que las mujeres dominan más el área sensitiva, el área emocional y los hombres son más duros y concretos. En el camino del loco, que es el buen salvaje, pasa a través del orden, que es el mago, y llega al sexto sentido, que es la sumo sacerdotisa. Puntualmente, ¿cuál es el mensaje? Es la reconexión con el yo, es la reconexión con tu instinto personal, y en eso se basa palabra de bruja, que tú descubras tu talento, que te unifique, que te unifique en torno a quién eres realmente, más allá de todas las creaciones que este mundo plástico y esta neorealidad nos hace creer que en el fondo sí necesitamos, pero este te llama a reconciliarte con tu yo interno, a darte un abrazo muy fuerte a ese huérfano, a esa huérfana que necesita afecto, y a aceptarte tal cual eres. ¿Quién realmente eres tú? ¿A qué viniste a este plano material? ¿Únicamente a consumir? ¿O viniste a reconciliarte con tu alfa, con tu omega? ¿Ser tú mismo tu templo, tu incienso, tu suplicante, tu dios? Es importante la reconexión, y es importante también que nos olvidemos de que este mundo en el fondo no es perfecto, es completamente perfecto, por ende debes abrazarte desde tus carencias, y a ese monstruo interno que la sociedad dice que nunca debes aceptar, nunca debes mostrar, y nunca debes abrazar, debes darle todo el amor posible, pues esa es tu sumo sacerdotisa, ese es tu ente interno, y ese es toda tu energía mágica, que debes salir a relucir, para que te reconectes otra vez con esta nueva realidad.